... Mañana se festeja un nuevo aniversario, Día Nacional del Bombero Voluntario. Nosotros vamos a comenzar con la actividad alrededor de las 10 de la mañana en el cuartel central, en la cual se hará la formación que se hace normalmente todos los años, el toque de sirena. Después haremos la presentación de una unidad que se va a poner en servicio de rescate urbano. También se va a presentar otro equipamiento como la nueva vestimenta para el combate de incendios para el personal. Un instrumento que es una cámara térmica para realizar rescates en interiores de incendios. Un equipo de última tecnología importante y nos hacía mucha falta en la institución. Y después tendremos la visita del señor Intendente, unas otras autoridades que vendrán a compartir el día con nosotros. Se va a hacer el chocolate normal para el personal. Y después las actividades continuan en el día de la tarde y la noche con el personal en forma interna. Hemos estado haciendo los últimos balances de las actividades y lo que es en equipamiento, en el parque automotor, en el cambio de lucho contra incendios y bomberos. Hemos, por suerte, venido cumpliendo todos los años con las expectativas o las alternativas que nos poníamos en el transcurso del año para poder cumplir y hemos venido cumpliendo lo más cercano posible a nuestras expectativas. Y un año que para nosotros va a terminar el 2 de junio con todo lo que habíamos pensado poder hacerse.